Tú eras la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, ey, no sabía nada Tú eras la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, ey, no sabía nada Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas pa' buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas pa' buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla No me lo niegues, tú me hiciste brujería La calavera encima de una foto mía Te sueño por la noche, te odio por el día Te llevaste mi alma, mi vida ya no es mía Desde chiquito, te pido en problemas Pero tú eres menos que vale la pena Lo que te regalas a mi cadena Ey, me tienes una condena Tú eres la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, ey, no sabía nada Tú eres la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas pa' buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas pa' buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla ¡Suscríbete al canal!